Yo, ciudadano de Guayán, que el Sánchez soy él, vivo en el barrio El Bosque. Barrio enclavado, casi mente, en el mismo corazón de Guantánamo. Un barrio ilegal, donde las personas que habitamos aquí tenemos grandes necesidades, porque vivimos aquí porque es la única forma donde hemos podido encontrar de vivir. Bueno, mi nombre es Estela Fuentesilla Calderín, vivo en El Bosque. Hace 16 años que yo vivo aquí. Aquí esto es una comunidad que no tiene acceso a nada. Estamos luchando para ver si el gobierno nos ayuda. Aquí hay niños enfermos que están operados y no tienen aquella atención. No tenemos agua, vivimos mal. El salario que uno tiene de 2.200 pesos para dos niños. Una persona enferma no alcanza para alimentar, ni para alimentación, ni para cebo, ni para nada. Una comunidad que no tiene, que es ilegal, arreglaba a pobre, estamos medio machucando, pero no vemos ningún resultado porque aquí no hay ceder, aquí no hay nada. Supuestamente hay una enfermedad que hace no sé qué cosa, pero nunca lo entienden. Cuando tú planteas una cosa, se quejan. Yo tengo dos niños chiquitos, mi mamá es diabética, tengo una hermana también que tiene su problema, que lo operaron en su pie hace ya cuatro o seis años. Yo me llamo María Lacey Semana Calunga, vivo en el bosque, esto es en el mismo Guantánamo. Lo que pasa es que cuando llueve, de la parte del 9, corre todo el agua y se mete casa adentro. Y donde hay niños, principalmente como los míos que son niños enfermizos, que son niños asmáticos. Yo quiero que le agalicen esto, el barrio que no hay condiciones y todo eso, ni agua ni la electricidad. Esto se moja también el otro día cuando la llovedera, todo el agua se empoza. 150 pesos un tanque de agua o 200 pesos alguna gente que carga el agua, para poder tomar y cocinar y bañar. Mira, esta es mi casa. Y esta es la casa de una vecina que vive ahí, que está al punto de derrumbarse. Porque cada vez que llueve, toda esa agua de allá arriba del 9 entra para acá y cae por ahí para acá abajo. Y miren, yo tuve que hacer un desagüe. Y lo que cae de allá arriba es piedra y de todo, todo lo que cae de allá. Es de un barrio donde no hay agua potable, un barrio donde la corriente es por tendedera, bajan los voltajes, se rompe el equipo. Ya podrán imaginar cuando vean ciertas imágenes del barrio. Viven personas vulnerables, niños que van a la escuela. No tenemos un sistema alcantarillado, no tenemos un sistema de agua potable. Nadie se preocupa por esto. No viene un funcionario, no viene un trabajador social. Cuando bajan es por una necesidad específica. Aquí hay 30 viviendas que no tienen condiciones. Y dicen la gente del gobierno que estas viviendas que están aquí están ilegales, que no aparecen en el mapa. Y por esos motivos no nos dan la atención requerida que nos tienen que dar. Esto pasa una tormenta eléctrica y corremos riesgo de derrumbe total. De la desembocadura de zanja. No es mentira, todo ese zanja, cuando cae agua se nos meten para los patios. No hay lugar donde hacer letrina, como se llama, porque esto es un terreno donde es cacajo. No tenemos la posibilidad de hacer tasa sanitaria, de poner una tubería, menos que menos, para limpiar. No tenemos condiciones, este es un barrio ilegal. Tú vas al gobierno, no te dan soluciones de los problemas ni de los casos. Al no estar legalizado, no tenemos libretas, no tenemos papeles para que nos den libretas. No tenemos agua, tenemos que cargar el agua de reparto militar, unas cinternas que a veces meten los cubos sucios. No tenemos corriente, principalmente como yo, que no tengo corriente, cojo corriente por la vecina de al lado que me dio corriente. Este es el río donde nosotros venimos a bañarnos, a, ¿cómo se llama?, a coger agua para limpiar, porque no hay agua. Como no hay agua, venimos aquí al río y mandamos a veces a los niños que vengan a buscarnos agua, y entonces es un río, se ve limpio, pero desaguan toda la fosa de los guardias, los desechos de los guardias, todos vienen aquí a dar al río, y los niños están empezando a coger una enfermedad de aquí en el río, bañándose aquí porque nosotros no tenemos dónde coger agua. Aquí tenemos un río contaminado que pasa por ahí abajo, por las diversas fosas que descargan en ese río, donde hay personas aquí que por su necesidad o por su problema de salud, algunos tienen que ir a la vara de abajo porque no pueden cargar agua, por la mayoría que cargamos agua aquí para poder tener el agua portable. Dentro de la casa tenemos que ir al barrio militar que está, el de la parte de arriba, que llena una cinterna, no tiene condiciones higiénicas algunas, pero bueno, tenemos que buscar el agua ahí, que está como a 300, 400 metros por lo menos de mi vivienda. La corriente, como pueden ver, son tendederas, muy malas, hechas por nosotros mismos, conseguidos los medios por nosotros mismos, porque la empresa eléctrica nunca ha venido a decir, te voy a poner un contador, nunca ha venido a decir, te vamos a tirar una red, o vamos a poner un transformador para que el barrio cuaja corriente. Corriente que, por la cantidad de viviendas que existen, es muy bajo el voltaje, se joden los equipos, yo mismo en este caso tengo nevera, tengo fogón roto, tengo olla rota, el televisor se me ha roto dos o tres veces, lo he tenido que arreglar en el tiempo que yo viviendo aquí, porque es una corriente muy mala. Aquí han venido delegados, gente del gobierno, para ver si legalizan esto, pues nosotros hemos puesto a hablar en una conferencia con ellos mismos, y han dicho que sí, que van a resolver los problemas de la vivienda, los problemas de los niños, el camino, el agua, y ninguno han venido. Nosotros, yo como persona que soy, que tengo 63 años, necesito que el gobierno tome una medida con nosotros, que nos ayuden, por favor, que nosotros somos seres humanos. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.